¡Ahora, que va para allá! ¡Ven! ¡Espera, espera! ¡Cris, Cris, Cris! ¡Uf! Muchísimo. ¿Cómo te encuentras entonces, Alemana? Uy, pues hoy regular, con el estómago revuelto. ¿Tiendo muchos antojos? Eh, no, no, no. Lo que pasa es que paso malas noches. Entonces hoy estoy revuelta. ¿Estás cuidando? Sí, sí, claro. ¿Cómo estás llevando? Toda esa polémica que está saliendo, no te preocupes. Las chicas que están saliendo, hablar ahora, la que dice que tiene también... Mi amor, si no te importa, que es que estoy en un estado un poco, ¿sabes? Como ha salido hace poco. Gracias, chicos, eh. Gracias por venir. Venga, hasta luego. Vais a denunciar. David, ¿vas a poner alguna denuncia a esta chica? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a hacer este tema? Porque ya dice que tiene unas pruebas. Chao, mi amor. Mira qué barriguita más bonita. Te da patadas. Adiós, guapa. Gracias. Chao, mi amor.